Vámonos al carnaval Por fin has llegado, lindo carnaval Por fin has llegado, lindo carnaval Cantaremos copas, copos por igual Cantaremos copas, todos por igual Estoy preparando mi armaleta Estoy preparando mi armaleta Y lo tendré listo para el carnaval Y lo tendré listo para el carnaval Para ti, vidita, no soy egoísta Para ti, vidita, no soy egoísta Para esta noche ya estoy casi lista Para esta noche ya estoy casi lista Tu prima y tu hermana, llaman otra vez Tu prima y tu hermana, llaman otra vez Me piden un trío, estilo francés Me piden un trío, estilo francés Cholitas bonitas Y hogarías también Copitas cantando Y lo haremos bien Me dirás mentiras Y verdades también Dame otro besito Vámonos y bien Cada vez te pido Que me des no hay cuando Cada vez te pido Cada vez te pido Que me des no hay cuando Creo que tú eres Y a verlo tomando Creo que tú eres Y a verlo tomando Dicen que has comido Cayú con bocoto Dicen que has comido Cayú con bocoto Te pica la boca Y mañana el potón Te pica la hoja Y mañana el potón Te manda saludos Cucumpa González Te manda saludos Cucumpa González El que me consuela Cuando tú te sales El que me consuela Cuando tú te sales Te pido en el río Lavando tu cosa Te he visto en el río Lavando tu cosa Tu chaque había sido Que de onda hechas cosas Tu chaque había sido Que de onda hechas cosas Cholitas bonitas Y hogarías también Copitas cantando Y lo haremos bien Me dirás mentiras Y verdades también Dame otro besito Vamos más y bien Cuando chiquitito Te daban chupón Cuando chiquitito Te daban chupón Ahora ya de grande Viejo y maricón Ahora ya de grande Viejo y maricón Cálmate negrita Vamos al rincón Cálmate negrita Vamos al rincón Para que tú pruebes Este salchicho Para que tú pruebes Este salchicho No seas machista Cara de cartucho No seas machista Cara de cartucho Te cortaré un huevo Pero con seducho Te cortaré un huevo Pero con seducho Pero con seducho Esta señorita De buena altura Esta señorita De buena altura Medida exacta Para mi armadura Medida exacta Para mi armadura Cholitas bonitas Y hogarías también Copitas cantando Y lo haremos bien Me dirás mentiras Las verdades también Dame otro besito Vámonos y bien Así, así, alegría ¡Vámonos y bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Esa! ¡Ey! teria Masters ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ain! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Gracias por ver el video